Ana María Polo, de luto por la muerte del profesor que marcó su vida.La doctora Polo, se mostró afligida con la muerte de una persona que fue importante en su vida y su carrera profesional. La abogada y conductora de televisión Ana María Polo, es una gran representante de la comunidad latina en el mundo. Nacida el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba, Ana hizo su debut en la pantalla chica con el show Sala de Parejas en 2001, el cual fue renombrado a Caso Cerrado, programa que le otorgó gran fama y prestigio. Con su aguerrida y atrapante personalidad, la cubana ha enfrentado los diversos casos que han llegado al set del show de Telemundo, donde además ha mostrado su lado más sensible y noble. Esta fuerza y valentía se refleja también en su vida cotidiana, al atravesar inesperados eventos. Recientemente, la doctora Polo, se mostró afligida con la muerte de una persona que fue importante en su vida y su carrera profesional. A continuación, conoce todos los detalles. El profesor que inspiró a Ana María Polo. Ana María usó sus redes sociales, para compartir un conmovedor mensaje en honor a un hombre que marcó positivamente su vida y la forma en la que percibe el mundo. Ayer murió uno de los seres que más marcó mi vida, gracias Mr. Leavitt, escribió con gran pena. Se trata de su maestro de historia en la Escuela Elemental y Superior, un hombre que la influenció severamente y le abrió los ojos al mundo, a la historia, a los ciclos de la humanidad. La abogada le dedicó aquellas palabras hace algunos años, cuando fue homenajeada en el escenario de Telemundo, donde Mr. Leavitt también asistió. Somos los alfareros del mundo que damos forma al barro y también los que pulimos estos diamantes que nos entregan en cada niño, compartió. ¿A qué se dedicaba a Ana María Polo? Antes de ser famosa por caso cerrado, cerrar interrogación. Tras estudiar en la Universidad Internacional de Florida, donde recibió el grado de licenciada en Ciencias Políticas, y luego en la Universidad de Miami, donde se graduó en Derecho, ejerció como abogada, especializándose en Derecho de Familia, por lo que está autorizada para ejercer en el estado de Florida. En ese campo, la doctora Polo describió como su experiencia más terrible como juez árbitro, la vez que se convirtió en testigo del asesinato de una mujer por parte de su ex cónyuge, justo después de que ella divorció a la pareja. Si bien, ella no fue dañada por el asesino, le afectó todo y siempre mostró su dolor por lo sucedido. Cabe destacar, que en Miami, trabajó más de 20 años atendiendo casos como custodias, adopciones, divorcio, paternidades, entre otros ligados al núcleo familiar. Respecto a su vida personal, antes de que alcance la fama, se sabe muy poco, pues siempre la ha mantenido en reserva. ¿Cuánto ganaba Ana María Polo por conducir? Caso cerrado Cerrar interrogación Debido al gran trabajo que realizaba la doctora Polo frente a sus panelistas, además de la decisión que adoptaba y el gran ratín que obtenían sus programas, Una de las preguntas que se hacen muchas personas es, ¿cuánto le pagaban a la abogada por conducir sus programas? Muchas fueron las fuentes que dieron a conocer el salario que ganaba la también abogada. Se trata de un sueldo anual de 6 millones de dólares, aproximadamente, los que recibía la estrella cubana. Gracias. 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 Gracias.